Entrega la pelota a Brad Smith, que viene ahí de primera rompiendo la jugada para hacerle daño al Valencia. El remate se va al poste de Surman. La ocasión más clara del partido para el Bormuth. Muy buena jugada, buen detalle ahí hemos visto de Gradle el centro de Brad Smith y el balón que se va al poste. El remate era de Surman. Este es la jugada con Rodrigo, no le puede devolver la pared, buena presión ahí de Brad Smith. Se le va el balón, estuvo atento, bien en la cobertura Medran. Javi Fuego, eje del ataque, por ahí se desmarca Alcácer, le va a caer la pelota a Enzo Pérez, puede marcar el Valencia, recorta, disparo, golazo. Gol del Valencia. Gol de Enzo Pérez, golazo de Enzo Pérez. Hay hasta aplausos en el Vitality Stadium porque ha sido sin duda una diana de categoría. Ahí está Paco, ahí estarán el técnico del Valencia. Qué gran asistencia de Paco Alcácer. Qué bien recogió la pelota a Enzo Pérez. El recorte era medio gol y luego la ejecución fue sensacional enviando la pelota prácticamente a la escuadra. Ahí tuvo espacio, recortó muy bien a Francis. Y la ejecución es maravillosa después del envío de Javi Fuego, Alcácer y Enzo Pérez. Se lleva todos los honores con la primera diana del partido. Gol del Valencia. No sé qué ocurrió pero el árbitro le mostró luego tarjeta amarilla. Qué buena definición. Cómo recortó con pierna izquierda y cómo... Ahí va el disparo a portería. Ataja en dos tiempos, lo despeja. Y ahí se encuentra el balón, Orban, pero no puede enviarlo al fondo de las mallas. Daba la sensación que se iba a quedar con el balón en el disparo de Medrán. Qué bien dirigido a portería pero el rechazo es muy malo. Y Orban se encuentra con una situación, yo creo, inesperada a pesar de que va al rechazo. Cresión de Lewis Koch. Tiene peligro este avance de Joao Cancelo que va a mirar a portería el disparo a córner. Lo ha desviado Koch cuando ganaba ya la portería del Borsmouth. Qué derechazo del portugués. Y con el pecho, el defensa central del cuadro inglés ha desviado la trayectoria. Bueno, con el pecho, con... Conduciendo ahí con pierna izquierda para Carlos Soler dentro del área en ocasiones de oro. El disparo de Carlos Soler, el córner. Qué oportunidad ha tenido ahí el canterano. Buena aparición en ataque. Primero de Fede que vio a Carlos Soler. Este se desmarcó muy bien metido dentro del área. Pero le taponó a Ecock. Cualquier opción. El Bormuz se anima en esta jugada. Ahí está Gradel. Aparece Francis. El centro es buenísimo para que pueda marcar gol. Ha marcado a Fove. El gol del empate. Se encontró en una situación privilegiada a Fove para bajar el balón con el pecho. Y fusilar al guardameta Ryan. Gol de... Gol de... Ibe. Se va muy bien Ibe de Enzo Pérez. Sigue ahí Ibe. El pase para Fove. Jugada peligrosa. No tiene ángulo. Balón atrás. Ese centro. No hay rematador. Pero sí segunda jugada para Gradel. Que recorta hacia la línea de fondo el disparo alto. Bueno, una ocasión ahí para el Bormuz en esta jugada eterna, muy larga. No pudo salvar el Valencia. El ataque del Bormuz. Tuvo que esperar que no acabara.